...y por último, un llamado también al gobierno a que invierta más de lo que hoy día se hace por cada menor de la universidad, como modo de efecto, con lo que sucede en las cárceles de nuestro país. Hoy día se invierte más decisiones con cada menor, se invierte con el mateo, se moviliza. Eso lo puede decir, pero hay que imponer que se respeten los derechos humanos y los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide?